Que todita duro y los dientes en casa, buenos días a bienvenido Rodríguez León, bienvenido Rodríguez Durán, Durán va primero, y a nuestra querida Doña Isabel, no y además ya Bienchi me soltó en bandola, así que ya, no, 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 los saludos sí, pero ya, ya, ya no me quiere la mí, me soltó, no me lee los mensajes, ni nada de eso, y un abrazo a don Alvarito Alvelo, que pronto esté con nosotros, mira, nos obliga a seguir hablando del tema del INABI, además ya yo lo tenía antes de que mis compañeros hablaran, porque desde ayer decidí hablar de este tema, por lo grave que es, primero por lo que significa el desayuno escolar, por lo que significa el advenimiento, la designación del señor Víctor Castro, que conjuntamente con el señor Pimentel, durante la campaña, y hace mucho tiempo atrás, estaban hablando de este tipo de temas, y estaban, pues presentándose como funcionarios que tenían un conocimiento acabado de los temas, que finalmente, pues, el presidente Luis Abinader lo designó. Y qué pena, qué pena, qué pena que después de las fallidas experiencias de el INABI, o la fallida experiencia, porque hubo un, me parece que hubo una designación anterior, pues, Víctor Castro llegara con esos aires de esperanza de que por fin iba a poder gestionarse mejor. El INABI es importante instituto para proveer de alimentación a una población vulnerable, porque hay que decir que el desayuno escolar juega un papel fundamental en la atadura, en la atadura, en la atracción de los niños al colegio, a la escuela pública, y es un desahogo enorme. Es más, incide en los niveles de desnutrición, que se ha probado que en esos quintiles que van a las escuelas públicas, ha podido disminuirse la desnutrición y sus efectos para el desarrollo cognitivo de los niños por tener asegurada esa alimentación, que viene siendo a veces la única que reciben los niños con seguridad. El hecho de que, de manera arbitraria, y es lo que nosotros volvemos y volvemos y volvemos a decir, esto no es un estado institucional, porque las decisiones de políticas públicas y acciones y programas como este están sujetas a la discrecionalidad. ¿Bajo qué criterio el señor Víctor Castro decidió hacer una licitación que abarcara dos años más, ¿verdad que sí? Dos años más, los dos años restantes de la administración en la que él es funcionario. ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué criterios? Cuando él ha visto que ha tenido problemas para poder encontrar empresas que resulten adjudicatarias, que cumplan eficientemente los contratos en los cuales ha logrado ser adjudicado. ¿Bajo qué criterios se dio una señal de inversión a muchos de esos oferentes para que desarrollaran, compraran equipos? Me dicen que hay un sartén, es que le dicen, o una olla que es icónica, que la obligaron a comprar, que es como el sartén volteable, algo así, que finalmente no se puede utilizar, porque la capacidad industrial de esos carderos, sartén, como usted quiera, excede a la cantidad de lotes. Entonces con eso se dejó fuera a otros que no podían haber hecho esa inversión. Entonces yo digo, ¿dónde está la fiscalización, la planificación, la orientación de la Dirección General de Compra y Contrataciones que puede, de un momento a otro, diseñarse unos pliegos, unos términos de referencia que son excluyentes, sobre todo a la luz del Decreto 3122, que trataba de fortalecer, que trataba de garantizar una cantidad de compras para MIPIMES nacionales regularizadas que estaban en el portal del Ministerio de Industria y Comercio, como una forma de incentivar las compras a las MIPIMES nacionales que estaban reguladas y que estaban registradas. Se puede ver una dicotomía tan grande entre una visión y una política pública reiterada y consagrada de un gobierno por la discrecionalidad. O sea, no nos vayamos a lo político. A mí me importa ocho cuartos que eso afecte o no afecte mañana en las elecciones, porque no es ese mi pensamiento. Es el enfoque, es la capacidad que tiene un ministro de despreciar una línea de gobierno que por demás tiene una basamenta social, una legitimidad, sencillamente porque le da la gana. Eso es muy preocupante. Ay, debo agradecer a la Presidencia de la República la invitación que nos hiciera para acompañarlo a San Juan el próximo domingo. Sí, porque miren, no solamente a lo que andique con el gobierno, a alguna gente, aunque tengan su disparidad, gozan del respeto, ¿verdad? Pero usted es una distinguida comunicadora social, una mujer novena. Sí, abierto y plural, así mismo es. Así que agradecemos eso. Por otra parte, la Asociación de Loas Empresas Productoras de Cemento anuncia, y esto para mí es importante decirlo, el incremento de... ¿Van a bajar los precios del cemento? Bueno, ellos indican el incremento de su producción para satisfacer las necesidades nacionales, y explican, porque el precio de cemento, la formación del precio de cemento tiene mucho que ver con el incremento de sus insumos, que se han encarecido, muchos de ellos, por un asunto que había de un impedimento... El caliche se incrementó de precio. Se incrementaron los agregados. No, 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 pero el clínico, el caliche. Sí, se incrementaron los agregados. ¿Tú sabes por qué? Se incrementaron los agregados. ¿Tú sabes por qué? Por una suspensión de todos los permisos que se dio en el Ministerio de Medio Ambiente, se eliminó el mecanismo. Primero se complejizó. Eso viene desde el ministro de Francisco Domínguez Brito. Después se agudizó más con el fallecido ministro que llegó y eliminó todos los permisos sin ningún criterio. Y después ahora, pues cuando murió el ministro, hasta que este nuevo ministro, Seara Jato, no modificara un mecanismo complejísimo que instituyó Domínguez Brito y totalmente racional... Pepín sigue sacando de ahí, de atero, normalmente a su caliche. El cemento de estrella ahí en Gocciel sigue... Te puedo decir, los suplidores de agregado, los formales, los que están bajo concesión y bajo permiso, han visto encarecer mucho sus costos, sobre todo por el tapón que hay en el otorgamiento de permiso... Pero es que las canteras están igualistas. Bueno, te estoy explicando... Bueno, tú no entiendes por qué no me quieres escuchar. Yo te estoy dando la respuesta. Te estoy diciendo que la cadena de insumos le ha... Oye, son muchas, son muchas. Los agregados. Es también insumos el transporte. Es también insumos... O sea, hay todos los insumos para la fabricación del cemento. Se han encarecido la electricidad. Aún así, nuestro país mantiene precios competitivos y ha arrancado, ha arrebatado muchísimo a suplidores del Caribe en el mercado internacional. Eso es, por la importación de cemento que se saca de aquí, que se ha provocado eso. No, eso al contrario. Al contrario, si nosotros aumentamos la exportación, si aumentáramos aún más la exportación, todavía fuéramos más competitivos para el porcentaje. Comparalos con los demás. Quiero decirte que el precio de cemento está sujeto a totalmente un nivel de competencia, porque las seis empresas productoras son altamente competitivas. De oligopolio. Pero, ¿cómo tú vas a hablar del oligopolio? Fíjate los precios, se pusieron de acuerdo y fijaron el precio de un pico de dólares. Bueno, mi querido. Pero tú eres constructor y tú sabes que lo que te digo. Mi querido, vuelvo y te digo, si hubiera eso, no hubiesen bajado el precio los productores que exportaran hacia República Dominicana. Aquí hay, pero, ah, bueno, pero este señor lo que vino fue a entorpecerme el comentario. Yo te estoy explicando y tú quieres seguir, ya tú tuviste tu oportunidad. Cuando tú quieras, porque yo no hablo de lo que no sé. Gracias a Dios, gracias a Dios que yo no hablo de lo que no sé. Tú me vas a hablar de, es por populismo, que tú me lo vas a decir por teléfono. No, no. No, yo te estoy diciendo que aquí hay seis plantas de cemento altamente competitivas que le están dando en la madre a productores de Centroamérica. Es más que nosotros competimos inclusive en Estados Unidos. Y que todavía, todavía es tanta la demanda que tenemos que las empresas de cemento están informando que se van a expandir para tratar de seguir respondiendo a la demanda creciente. Mira, Cemento Cibao, Domicen, Cemex, Panam, Argo, Cemento Santo Domingo. Y tú me vas a decir a mí que aquí hay un oligopolio en cemento. Pero dime cuál es la competitividad si los jodidos precios son todos iguales. Mi querido, mi querido, claro. Mira, vuelvo y te digo, para que tú sepas una cosa. Mientras los precios, escúchame, mientras los precios son más igualitarios, generalmente es la expresión de la competencia. Tú sabes por qué, tú sabes por qué. Porque ninguno de ellos puede darse el lujo de vender por arriba o por debajo porque es la cadena de sus costos que le fija su margen de ganancia. Porque si hubiese, si fuera, si no fuera así, entonces tú sabes que si tú no tienes competencia, tú lo subes a como te dé la gana. Pero cuando tú estás equilibrado con otro competidor, cuando tú sabes que tu mejor beneficio es tu mejor producción, o sea, tu producción más eficiente. Y cuando tú ves empresas que están expandiéndose, mejorando su molino, mejorando su línea de producción, cuando tú ves que están renovando todos sus equipos, es porque están en competencia. Si no tuvieran en competencia, sus infraestructuras de operación fueran deficientes porque tienen seguro el mercado. El cemento está en competencia. Yo lamento que ese tema se politice porque la familia de Luis Abinader sea cementera, pero lamentablemente ahí hay competencia, ahí hay eficiencia, ahí hay nivel de expansión. Y nosotros como dominicanos tenemos que sentir orgullosos de una industria pujante y eficiente como la cementera. Lamentablemente, la familia de Luis Abinader interfiere ahí y la gente quiere utilizar ese tema, pero no, ese es el tema, ese es el tema. Ese no es el tema. Somos eficientes y tenemos inclusive grupos internacionales. Aquí no se puede hablar entonces de cemento porque el presidente tiene una forma de cemento. Oye, oye, inclusive tenemos grupos internacionales que han invertido aquí en cemento y están teniendo que competir a duro con nuestra industria nacional porque por lo menos ahí hay dos que son totalmente capital dominicano. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!